Muy buenas tardes, muy buenas tardes para todos y para todas. Quiero en primer lugar agradecerle al Ministro de Transporte, Diego Zuliano, a la Ministra de Trabajo, Kelly Olmos, al Ministro de Transporte de la Provincia, Jorge Donofrio. Desgraciadamente tendría que estar también al Ministro de Transporte, Secretario de Transporte de la Ciudad, porque el sistema es un sistema que involucra a 4 millones de pasajeros de Lamba, de Capital y Provincia. No están, el Gobierno Nacional hace un esfuerzo enorme de más de 500.000 millones de pesos este año en sostener el sistema de transporte público de pasajeros y de alguna manera eso involucra al subsidio del interior, pero también al área metropolitana de Buenos Aires y obviamente nos hubiese gustado que la ciudad esté en la mesa y ponga el cuerpo y haga inversión y cuide el bolsillo de los vecinos y vecinas de Capital y del Gran Buenos Aires. Quiero agradecerle también al Secretario General de la UTA, a Roberto y a los Presidentes de las Cámaras por aceptar la convocatoria. Para nosotros hoy es un día muy triste porque hablábamos de 4 millones de usuarios o de 10 millones de viajes y por una discusión respecto de una parte del subsidio que no tiene que ver con el salario de los trabajadores, porque los salarios de los trabajadores el Estado los depositó a partir de una resolución conjunta en tiempo y forma a las empresas, resolución conjunta que tomaron el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo. Pero a pesar de eso, 4 millones de personas perdieron presentismo, perdieron el turno en alguna sala de salud, en algún hospital, dejaron de ir al médico, de ir a visitar a un familiar o peor aún, tuvieron que pagar Uber, viajar en tren, estresando además el sistema de trenes, caminar 30, 40 cuadras, y me parece que todo eso se da por una situación que para nosotros no es la habitual. Nosotros estamos acostumbrados al diálogo, a buscar consensos, a agotar la búsqueda de soluciones y a tratar de resolver los problemas de la gente en acuerdo, no desde la extorsión, no con un revólver en la mesa, no tomando de rehén a los pasajeros y a los trabajadores, y eso no lo podemos permitir. Se los transmití con la misma franqueza y sinceridad a los representantes de los empresarios, porque además a veces se da una situación injusta, que es la discusión donde los que somos funcionarios son caras conocidas, tenemos que rendir cuentas, y algunos que toman decisiones que lastiman o involucran a la gente, son caras desconocidas. Y creo que cuando administramos recursos públicos y la transferencia de subsidio a empresas es administración de recursos públicos, todos tenemos que ser responsables frente a la sociedad. Y la retención de dinero del Estado, que es de los trabajadores, puede constituir un delito. Creo que es muy importante que estas cosas las tengamos claras, porque no nos gusta que las discusiones, y perdón, pero voy a cambiar porque tiene problemas, no nos gusta que las discusiones se den en un marco de extorsión. Las discusiones se tienen que dar en un marco de diálogo. Y me parece que eso es lo mejor. La mesa está atendida. Quiero contarle a la gente que a partir de las 17.30 horas se levanta la medida de fuerza, que además el acta paritaria pendiente ha sido firmada, que además las resoluciones que de alguna manera van a garantizar y blindar el funcionamiento del servicio a partir de las 17.30 horas por parte del Ministerio de Transporte y por parte del Ministerio de Trabajo también han sido firmadas. Y que desde el lunes, porque sabemos que el sector transporte es un sector que tiene dificultades, que muchas veces en la renovación de cubiertas necesita que miremos el costo de importación y los impuestos, o que necesita que miremos el combustible y los impuestos que tiene el sistema de combustibles. Desde el lunes va a haber una mesa atendida para ir buscando solución a los problemas que tienen las empresas de transporte. Queremos empresas fuertes, queremos servicios públicos que la gente pueda pagar, queremos trabajadores con buenos salarios y queremos que todo sea fruto y producto del consenso y del diálogo, no de la extorsión. No de la presión, sí de una discusión sana y sincera donde aparezcan los problemas y el Estado pueda aportar soluciones. Esto que hoy le contamos y ahora le contamos en público a la gente se lo transmitimos en privado a las empresas, a los ministros. Queremos pedirle al gobierno de la ciudad que asuma la parte de su responsabilidad que tiene y se siente también a la mesa desde el lunes para que entre todos podamos garantizar primero que esto no vuelva a pasar. Nunca más la gente de rehén por un conflicto de plata entre empresas, Estado, porque no es el sentido. 85 de cada 100 pesos del costo del transporte hoy los paga el Estado y entonces tenemos que trabajar juntos. Eso es lo que tenemos que hacer empresarios, trabajadores y el Estado. Y los invito a que recorramos ese camino, que ahora levantemos la medida desde las 17.30 y que desde el día lunes hagamos el checklist y que lo que está mal lo vayamos corrigiendo, que lo que podemos resolver lo vayamos resolviendo, que aquello que no podemos con sinceridad podamos decirles que no podemos y que aquello que tenga que ver con mejorar el servicio para que la gente viaje bien, lo hagamos todo y entre todos, porque en definitiva el que usa el colectivo es el que más necesita de nosotros. Tenemos que tener ese adicional de responsabilidad y responsabilidad social que nos obliga a ustedes como dirigentes empresarios, a Roberto como dirigente sindical y a nosotros como funcionarios. Les quiero agradecer el aceptar la convocatoria y pedirles que desde las 5 y media de la tarde le devolvamos el bonde a la gente que es lo que necesita. Gracias. 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 Gracias.